Oye, hablando de otra cosa, Andrés García, pues ya, ya se leyó el testamento, ya recordemos él murió hace algunos meses, un par de meses murió, y desde el principio hubo una polémica por el testamento, ¿quién va a heredar los bienes de Andrés? Que aunque ya no son demasiados, de todos modos hay, desde las regalías, muchas cosas que se quedan ahí todavía, o sea, los famosos como él, pues evidentemente hicieron un legado, ¿no? Y entonces, en este caso, ayer ya se leyó el testamento, y son cuatro herederos, o sea, es un 25% para cada uno de ellos, es un 25% para su viuda, Margarita Portillo, un 25% para la hermana de él, que también lo cuidó hasta sus últimos días, un 25% para el hijo de Margarita, y un 25% para Andrés García Jr. Es decir, que ni Andrea García, que vive en Estados Unidos, y que ni siquiera se paró en el funeral, y Leonardo García, no están incluidos. Ya no diga Roberto Palazuelos. Bueno, pues no soy, no soy money vidente, pero predijo, predigo, ¿así se dice? Predisco. ¡Ay, predisco! Vislumbro, adivino. Allá de la michada. Que vienen broncas. Sí, obvio. Bien, aunque Roberto Palazuelos dijo que no, porque al final de cuentas, en esos cuatro, yo siento que hay coherencia en el testamento. Aunque la gente diga, ¡ay, qué feo Andrés García, que no le dejó a Leonardo, y que no sé qué! Yo creo que hay coherencia, porque al final, las dos personas que lo cuidaban eran Margarita y su, este... Hijo. Y su hijo. Y la, y también la, la hermana estaba ahí. Ajá. El único con el que no tenía un contacto constante y que sí lo hereda, es Andrés. Curiosamente. Ajá. Yo no sé si porque a lo mejor se sentía en deuda, a nivel emocional, por no haberlo respaldado. No porque Andrés fuera una mala persona y un mal hijo. Pero Andrés García no lo apoyó porque era gay, su hijo. Ajá. Y entonces, a lo mejor ese era un remordimiento, era una culpa, tal vez. Ayer estaba escuchando, es que te digo que fui a ver, vencer la culpa. Y hablaban de que muchísima gente, muchísima gente más de la que pensamos, vive con una culpa cargando. Hay alguna culpa en, 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 y las mujeres más, desafortunadamente, por la sociedad en la que vivimos. Entonces, igual, Andrés dijo, pues le voy a dar el 25% porque no lo apoyé. ¿Será? Puede ser. Probablemente sí, ¿no? Porque está curioso que no tenían comunicación y lo hereda. Bueno, eso de que no tenían no sabemos. No, pues ellos lo han dicho. Existen los teléfonos. Pero ellos lo han dicho. Leonardo lo ha dicho y el propio Andrés Junior. Andrés Junior ni siquiera vino al funeral. A ver si así bien es la de haber dicho. Ajá, ni siquiera vino al funeral. Y tampoco Andrea. Andrea, el día que murió Andrés García, el día que lo estaban velando en Acapulco, estaba en una alfombra roja en Los Ángeles. Es cierto, es cierto. Entrevistada por los medios. Eso se puede comprobar, ahí está. Entonces, bueno, 25, 25, 25, 25, 25, son, este, fue un 100. Un 100. Y Roberto Palazuelos dice que no hay, no hay nada que reclamar. Lío, dijo Chalío. Y ahí le tienen que pagar hacienda. Como yo soy de familia pobre y numerosa, no sé, de esos de las herencias. ¿Cómo está la cosa? Creo que sí. Sí, les rebajan un buen ahí. A mí tampoco nunca me han dejado nada, entonces no te lo puedo asegurar. A mí me dejaron de herencia, el colesterol, no sé qué, que es el mal de toda la familia que nos tenemos que estar checando. ¡Qué bonita herencia! El colesterol. Sí, fíjate. Qué bañal. ¡Qué herencia maldita! Se cierra la encuesta. Se cierra la encuesta que era de la Casa de los Famosos. Ah, ¿te gusta el compañero de Galilea, Diego de Arisa, en la Casa de los Famosos? 68% dice, sí, sí me gusta. 32% dice que no. 2.500 votos. Bye, bye. Vámonos a la segunda transmisión. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho chisme. ¡Regresamos!